A continuación las noticias más importantes para este día en una nueva edición de su noticiero LPG Multimedia. La embajada de Taiwán en El Salvador realizó un acto solemne para retirar su bandera. Guatemala entrega a empresario acusado de defraudar por 9 millones de dólares a empresa salvadoreña. Acusados de matar a cadete quedan libres y deberán pagar 37 mil dólares a la familia. Pandilleros amenazan a empresarios de transporte por cambio a nueva terminal de Oriente. A continuación el detalle de estas noticias. La embajada de Taiwán en El Salvador realizó un acto solemne para retirar su bandera. El retiro de la bandera se da luego de que el pasado lunes por la noche, en cadena nacional, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunciara las rupturas de las relaciones diplomáticas que el país sostuvo con Taiwán a lo largo de más de 80 años. Al evento asistió el diputado no partidario Leonardo Bonilla, quien expresó a través de su cuenta de Twitter que rechaza la decisión tomada por el gobierno salvadoreño. El guatemalteco Herbert Osmin Mérida Elías fue entregado por la Interpol a las autoridades salvadoreñas, ya que es requerido en los tribunales por haber defraudado a una empresa distribuidora de gas. Osmin Mérida fue capturado hace un año en el país vecino de Guatemala por el delito de administración fraudulenta. Según las autoridades, el acusado defraudó a la empresa por más de 9 millones de dólares. Las autoridades policiales explicaron que el fraude se produjo cuando el imputado emitió pagarés no autorizados a favor de terceros. Un capitán y cuatro cadetes, quienes eran acusados de homicidio agravado, quedaron en libertad luego de lograr conciliar con la familia del cadete Juan Carlos Zelaya, quien falleció en 2014, luego que los compañeros de cuarto año lo sometieran al minuto loco. La familia del cadete Zelaya aceptó conciliar por una cantidad de 37 mil dólares. De ese dinero, 25 mil dólares son para la madre y 12 mil para el padre. Las partes involucradas acordaron que ese dinero será pagado en dos partes, la primera parte este día y la segunda el 3 de septiembre. El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla resolvió absolver a los imputados tras repetir el juicio, debido a que en el primero no se tomó en cuenta el testimonio del conductor de la ambulancia ni la enfermera que atendió a Zelaya. La Fiscalía detalló que los compañeros de cuarto año del cadete lo tomaron de los pies por 60 segundos dentro del agua y lo golpearon hasta que el joven falleció en la piscina. Empresarios transportistas de diferentes rutas de buses que viajan de la zona oriental del país hacia la capital denunciaron haber recibido amenazas y la exigencia de incrementar el dinero de la extorsión a miembros de pandillas en la antigua Terminal de Oriente en San Salvador. Los empresarios afirman que esto se debe al cambio de punto de meta en la capital, cuyas instalaciones fueron inauguradas ayer en la nueva terminal denominada Plaza Amanecer y que iniciará operaciones a partir del sábado. Los afectados expresaron que ahora se les está exigiendo 7 dólares diarios por unidad del transporte colectivo. Anteriormente, se les entregaba entre 3 a 5 dólares. Otros empresarios expresaron que les están exigiendo 30 dólares diarios por cada unidad, además requerirles no entrar a la nueva terminal, sino acatan las exigencias, van a atentar contra las unidades, los trabajadores y usuarios, expresó un empresario. Los empresarios afectados con esta situación son de la ruta 306 que viaja desde Santa Rosa de Lima hacia San Salvador, la 301 que sale de San Miguel, la 304 de La Unión y la 305 de San Francisco Gotera y Muralzán. En vista de esta situación, los trabajadores están previniendo no salir a trabajar a partir del sábado si no se alcanza un acuerdo o una negociación con esos grupos. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.